Les voy a enseñar, ahora dibujar, divertido es siempre un dibujo hacer, dibujemos con Luis. Vamos a pintar, mágico será, y nuestro dibujo se hace realidad, dibujemos con Luis. Vengan y dibujen, te vas a entretener, conmigo muy fáciles, con Luis dibujemos, dibujemos con Luis. Luis, dibujan un globo aerostático. Hola Luis. Hola Yoko. Hola Luis. Hola Yoko. Hola amigos. Oye, ¿qué es eso? Un globo. Eso no parece un globo. Sí, sí, mira esto. ¡Oh! ¡Listo! ¡Wow! ¡Yi-hí! ¡Y salta! ¡Es como un! ¡Oh, oh! ¡Trampolín! ¡Oh! ¿Está todo bien, Yoko? ¡Está divertido, Luis! ¿Sabes? Deberías intentarlo. Mmm... No creo que funcione. Vamos a ver qué pasa. Pero, ¿por qué no puedo hacerlo? Creo que eres muy pequeña para inflar este globo tan grande, Yoko. Entonces, ¿qué podemos hacer para que tú también puedas volar? Tengo una idea. Quédate aquí. Ya regreso. Lo voy a intentar de nuevo. ¡Vamos, Yoko! ¡Vamos! Aquí vamos. Voy a dibujar un globo aerostático. ¿Un globo aerostático? ¿Qué es eso? Ya vas a ver. Para dibujar un globo aerostático, primero dibujo un cuadrado. Pero, Luis, ¿por qué un cuadrado? Es para la cesta, Yoko. Allí es donde tenemos que ir cuando estemos volando. Ahí. Luego, dibujo dos líneas que van hacia arriba. Y una hacia al lado. ¿Lo ves? Y luego dibujo otro cuadrado. ¿Te gustaría ayudarme ahora, Yoko? ¡Guau! ¡Con mucho gusto! ¡Tu turno! Gracias, Luis. Ahora dibujas un círculo, lo más grande que puedas. Acuérdate de que tienes que dibujarlo como si fuera una gran bombilla de luz. ¡Está bien! ¡Sí! ¡Así! ¡Perfecto, Yoko! ¡Es como una gran pera al revés! ¡Exacto, Yoko! ¡Pero no quisiera comérmela! Y ahora, ya saben, tenemos que... ¡Pintarlo! ¡Bien dicho, amigos! ¡Espera, espera! ¡Yo lo pinto! ¡Yoko! ¡Au! 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 ¡Wii! ¡Y listo! ¡Muy bien, Yoko! Gracias, amigos. Es verdad. Soy muy buena para pintar. Muy bonito, Yoko. Pero no está listo. ¿Qué hay de la cesta? ¡Tarán! ¡Yupi! ¡Está bien! ¡Todos arriba! ¿Podemos irnos ya? ¡Ups! Casi me olvido. ¡Aaah! ¿Pero para qué es eso ya? No te asustes, Yoko. Calentaremos el aire dentro del globo. ¿Calentar el aire del globo? ¿Cómo? El aire caliente. Es más liviano que el aire frío. El globo con aire caliente se eleva. Y sube al espacio. ¡Oh! ¡Qué inteligente eres, Louie! ¡Aquí vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Ves, Louie? Ahora tú también puedes volar en un globo. ¡Je, je, je! Para dibujar un globo aerostático, empiezas dibujando un cuadrado para la cesta. Luego dibujas dos líneas que suben. Y una línea hacia el lado. Ahora dibujas otro cuadrado. Y luego dibujas un círculo lo más grande que puedas. Como una gran bombilla de luz. O una pera. Y puedes pintarlo como tú quieras. Oye, mira. Tu globo aerostático está allá, Yoko. ¿Mi globo aerostático? Claro. Para que podamos competir. ¿Estás lista? ¡Oh, sí! ¡Yupi! Pero, ¿qué tengo que hacer para que este globo avance? ¡La llama, Yoko! ¡Oh, sí! ¡Bien hecho, Yoko! ¡Vamos! ¡Alcánzame, Yoko! ¡Oye! ¡Eso es trampa, Louie! ¡Que tengas su buen viaje, Louie! ¡Que tengas su buen viaje, Yoko! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Louie! ¡Louie! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Wii! ¡Wow! ¡Louie! ¡Louie! ¿Me dibujas algo? ¡Ah! 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 Gracias.